Rajoy pide comparecer en el Congreso para informar sobre el último Consejo Europeo. El presidente del gobierno ha pedido informar de la reunión de los días 17 y 18 de marzo pasados en la que se cerró un acuerdo con Turquía sobre los refugiados. El Ejecutivo ha hecho llegar este lunes al registro de la Cámara el escrito con esta solicitud de comparecencia, que será tramitado hoy por la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso y que se concretará previsiblemente para la próxima semana. Según el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Aillón, no ha habido un cambio de criterio respecto a que el Ejecutivo en funciones no debe someterse al control de un Parlamento del que no tiene su confianza, y ha precisado que Rajoy ha decidido comparecer por la trascendencia del asunto debatido en Bruselas. Por ello ha matizado que la comparecencia ante el Pleno del Congreso no puede interpretarse como de control al Gobierno, sino que es una sesión informativa. El Gobierno ya había enviado también a los grupos el día 19 de marzo un texto con las conclusiones aprobadas en el Consejo Europeo y con las aportaciones españolas a ese documento para que se pudiera comprobar que Rajoy se atuvo durante las negociaciones de Bruselas al mandato del Congreso.